Con el propósito de ampliar la participación en la construcción del Plan de Desarrollo Enamórate de Tumaco 2020-2023, se puso a disposición en la página web oficial de Alcaldía una encuesta para votar por iniciativas en cada uno de los cinco acuerdos. Participa y construyamos juntos. El plan está construido con tres pilares, tres enfoques y cinco acuerdos a modos de pactos con la comunidad y el territorio que se van a cumplir en el Cuatrenio 2020-2023. ¿Cómo participar? Ingresa a la página web oficial www.tumaco-narino.gov.co y da clic en el banner de color verde. Inmediatamente pasarás a diligenciar unos datos personales y te dispondrás a elegir una iniciativa por cada acuerdo. Al finalizar los cinco acuerdos propuestos, puedes incluir una iniciativa corta a proponer que no se encuentre predeterminada anteriormente. Esta encuesta estará disponible hasta el lunes 13 de abril y los resultados serán publicados por los medios y plataformas digitales. Participa y construyamos juntos el plan de desarrollo Enamórate de Tumaco 2020-2023 y comparte con tus amigos este link para que participen y nos ayuden a construir el mejor plan. Mariemilson Angulo Guevara, alcaldesa distrital.